Gente como están, el día de hoy quiero presentarles un material de alta calidad por parte de T.A.T.O. Tatuaduki Que recién lanzó un videoclip titulado Maquinar Este tema es el track número 4 de su EP Cacería de Brojas Maquinar es una mezcla de Drill con Afrotrap Que da como resultado un tema bastante fresco A continuación les dejo un adelanto y en la descripción les estaré dejando el link al videoclip oficial Si eres de las personas que apoye el nuevo talento Te invito a que vayas a dejar tu opinión sobre el tema Que te suscribas al canal de Tatu Y si dejas el hashtag maquinar en tu comentario Te estaré saludando en mi próximo video Ahora si gente ya iniciamos con el video Y de principio quiero contarles que hace unos días Litkila dejó saber que se contagió de COVID Litkila por medio de sus historias Nos dijo que había dado positivo hace apenas una semana Y que estaba aguardando reposo Dijo también que había amanecido bien Y que quería contar cómo fue que se enteró de esto Por medio de un stream en Twitch Si a ustedes les interesa saber lo que contó Litkila Pueden buscar en YouTube Hay videos disponibles acerca de lo que dijo durante la transmisión Coronavirus, guacho, sí, tengo coronavirus Me dieron, ¿cómo es? Debo tener hace 4, 5, 6 días O sea, hace 4, 5, 6 días que tengo los síntomas Me hice el chequeo Me dio positivo Y nada, estuve en cama Estuve en reposo Estuve ahí todo hecho mierda Y justo hoy Amanecí más piola Sin dolor de cabeza Entonces dije, bueno, vamos a prender un toque Vamos a hablar con la gente Vamos a comentarles cómo es la cuestión Así que Si quieren Pásense, guacho Esto solo nos deja una enseñanza Y es que nos debemos de cuidar De seguir las recomendaciones Ya que esto no termina aún Y si se siguen las recomendaciones adecuadamente Podemos acabar antes Litkila afortunadamente Tiene un sistema inmunológico fuerte Y eso impidió que el contagio tuviera consecuencias graves Hace poco treno Recibió una entrevista por la gente de DAM Donde contó un par de cosas Como la colaboración con Acro y Bizarrap El origen de su disco atrevido Y otros detalles Les estaré dejando el link de la entrevista completa Aquí en la descripción Para que la vayan a disfrutar En un momento de la entrevista Le preguntaron por qué había elegido el número 9 en su camiseta Él respondió lo siguiente Increíble ¿Por qué la 9? Eh, no sé, no sé Yo siento que el Acro era el 10 Y yo en realidad juego de 7 Pero dije, lo tengo que acompañar un poco más Claro, boludo Mucha gente se había preguntado Por qué el 9 en la camiseta de Trueno Por qué el 10 de Acro Y en realidad, por lo que nos dice Trueno No existe algo detrás O algún motivo en específico De por qué se había elegido ese número para cada uno Más sin en cambio La otra incógnita Es por qué Bizarrap eligió el número 23 Y es que esto viene desde mucho tiempo atrás La gente que sigue a Bizarrap desde sus principios O de hace unos meses Sabe que hay una relación con el número 23 Desde que hubo un salto de la sesión 22 a la 24 La sesión 23 no existe Y se han creado distintas teorías Acerca de quién es el intérprete de la misma Muchos señalan que Paulo Londra Es quien se encargará de interpretar aquella sesión Y se justifica el hecho de no haberla lanzado Ya que actualmente Paulo se encuentra congelado Por su sello discográfico La verdad no sabemos No tenemos idea Bizarrap no ha dicho nada Pero de alguna manera Después de ver la portada de este tema Jugador del año Bizarrap trata de hacer que no se olviden Acerca de ese número Y además también trata de mantener El misterio de quién es el intérprete Así que una vez más les pregunto ¿Quién creen que será el intérprete De la music session número 23? Trueno durante una entrevista Por medio del canal Hoy no se sale TV Que forma parte de la página Iovit Dejó saber un dato interesante Acerca de su disco atrevido Y más específicamente De su tema Nyeri A continuación les dejo el video Pero bueno Voy a contar ahí una secuencia de Nyeri Iba a ser fit Nyeri Iba a ser fit X artista de Puerto Rico Y debido al coronavirus No pudo grabar Y nada Entonces No sé Un mes antes Nos dimos cuenta que no Y lo teníamos que mandar a mezclar ¿Qué hacemos? Vamos Te damos frita Y salió la segunda parte Del rapeo así Lamentablemente Como lo dice Trueno Por la situación que se vive actualmente No fue posible Concretar esa colaboración Tal y como pasó Con la colabo con Duki Porque bien sabemos Que ese junte Tampoco se pudo dar Debido al mismo tema Pero bueno La incógnita Ahora mismo Es quien hubiese sido El otro artista de Puerto Rico Que colaboraría con Trueno Muchos apuntan A que pudo haber sido Brightiago Ya que en alguna ocasión Interactuaron por redes sociales ¿Tú con quién crees Que habría sido Al feed de Neri? Durante la misma entrevista Trueno dejó saber Que a él Le encantaría grabar Con Mike Towers Y también Con Morat Pero de la actualidad Pero de la actualidad Me gustaría Me gustaría mucho Y estoy escuchando mucho A Mike Towers Por ejemplo Es un artista Zarfado Que me parece Uno de los más Representadores Y los que tienen Su propio estilo Y que es rapero También Que eso es muy importante Y que tiene códigos Y me sirve mucho El Morat También Es un Es un pibe Que siento que Valores Bastantes Bastantes parecidos A los míos Y que Y que tiene código ¿Viste? Que no No compra con nadie Que hace Todo lo que hace Lo hace para su barrio Es alguien independiente Yo me fijo Más allá de la música Porque son Dos Códigos que tienen Como personas Y cómo se ponen Como personas ¿Viste? En lo que representa Me parecen dos pibes Que la van a romper Así que nada De mi parte Esto sería todo Muchas gracias Por ver el video Nos vemos En el próximo Chao